Las investigaciones relacionadas con el desvío de recursos públicos al exgobernador de Tabasco, Andrés Daniel Melo, continúan en medida cautelar, después de que el juez federal negó a sus abogados que llevara un proceso sin prisión preventiva, afirmó el fiscal general del Estado, Fernando Valenzuela Pernas. Señaló que es necesario recordar que la Cámara de Diputados reformó a través de lo que se le conoce como una miscelánea penal el artículo transitorio, que permite a aquellos casos que así lo considere el juez federal, delitos graves, poder continuar el proceso a una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Desde el año pasado se vienen ventilando esos asuntos, tuvo que hacer una precisión la Corte de que no era una disposición que aplicara de forma genérica, sino de manera individualizada a partir del análisis de cada caso. Bueno, ya lo promovieron, lo negó la juez de la causa, la juez tercero de lo penal y lo recurrieron. Bueno, en este caso en particular está recurrida la medida cautela, la aplicación de esa disposición transitoria de la miscelánea. Recuerde usted, bueno, ya han solicitado el sobreseguimiento en la resolución porque sigue corriendo un término con la posibilidad de perfeccionarse, precisamente la orden de prisión. Subrayó que el caso del exsecretario de Finanzas, José Manuel Saiz Pineda, está en espera de la resolución del juez federal en los Estados Unidos, en el que se incluye el remate de diversos bienes confiscados que ascienden a 50 millones de dólares. Valenzuela Pernas comentó que antes de dos meses se informará a la ciudadanía el curso de este proceso. Antes de un par de meses vamos a hacer un comentario público al respecto, me reservo ahí porque traemos, recuerden que Tabasco está participando en el remate de los bienes confiscados, comentamos en su momento que hay un despacho que representa al gobierno de Tabasco que está acreditado allá en Houston. ¿Y hay posibilidades de recuperación? Muchas. ¿Qué es esta resolución que está corriendo el término con la posibilidad de perfeccionamiento? Son 2.600 millones de pesos y allá son 50 millones de dólares. Antonio Guillén, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.